¿Eh? en caso de evacuación y ahora la salida más cercana esta podría estar incluso detrás de usted la salida de emergencia debe permanecer siempre en este objeto en caso de necesitar atención arriba de su silla te encontrará el libre de llamado a partir de este momento ya está un nuevo aviso y que pagar aparatos electrónicos prohibidos está prohibido fumar durante todo el vuelo la alteración o manipulación de los detectores de humo instalados en los baños atenta contra la seguridad del vuelo y es penalizada por las autoridades si necesita más información por favor consulte las tarjetas de seguridad a bordo que se encuentran en el bolsillo frente a su silla o infórmese con nuestra tripulación nuestro compromiso es su seguridad la salida de emergencia la salida de emergencia es una pre-requisitación para nuestras operaciones nuestro equipo y nuestros pasajeros deben ser totalmente obligados a la seguridad por favor mantengan su seguridad su seguridad y ajustada mientras que se accedan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video